¿Ahí viña o no? Sí, no, es exacto. Andrea va a cantar, dale, pues. Yo le voy a poner el disco. Andrea, Andrea. Yo le voy a poner el disco. Dale, dale, dale. Dale, pues. Andrea. Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Hablando a tu sobrevivió Que nunca, nunca lo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Tus ojos llenos de angustia Sé morir la diodice Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer ¿Dónde está? Bueno, este lo dejamos quizás De entregar solo al pedazo No lo quería, pues. No, no. Es que estoy triste No, es que yo no me decía Pero no con la letra Yo no quiero rezar Con devoción y con fe No hay oración en mis labios Solo tu nombre y mi piel Yo no te puedo olvidar Soy un romano y lo sé Cuando me dijo a clorar Tu amor al Cristo de la pared Cuando me dijo a clorar Tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Sé con labios de sed Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer